DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión vengo con una noticia en la última actualización de Virtual DJ 8.5 mejor conocida como Virtual DJ 2021 la cual incorpora una mejora en el audio antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal a todos aquellos que dan like y comparten que comentan cada uno de mis videos para todos ustedes un abrazo en la distancia si eres nuevo en este canal pues te invito a que veas los demás videos que tenemos en el canal y si te gustan pues te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ningún video ni nada de lo que hacemos aquí en este canal como lo dije anteriormente Virtual DJ pues ha incorporado aún una configuración para mejorar el audio y vamos a la siguiente parte vamos a configuración en configuración nos vamos a desempeño en desempeño tenemos algo que es pitch quality que ya hemos hablado en videos anteriores habíamos hablado de cuatro configuraciones la primera donde la máquina pues era rápida pero la calidad de sonido pues era muy pobre cuando colocamos eso cuando colocamos cero cuando colocamos uno pues es para hacer un buen scratch cuando colocamos dos es para hacer buen scratch y tener un master tempo muy bueno cuando colocamos tres pues mejor calidad pero requiere un procesador más rápido entonces se necesita mucha más máquina y ahora tenemos la configuración número cuatro que pues optimiza aún más la calidad del audio pero va a requerir más procesador también hay que tener en cuenta de que si queremos escuchar o tener mejor audio debemos contar con una buena tarjeta de audio tener un buen procesador y tener nuestra música en buena calidad ¿listo? de lo contrario pues esta última configuración o estas dos últimas configuraciones no serán perceptibles para el oído entonces necesitamos además de esta configuración necesitamos combinarlo con un buen procesador con una buena tarjeta de sonido y con un buen archivo de música o de video bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye